La dependencia de seguridad pública de Sinaloa da a conocer que la Policía Militar y la Policía Estatal Preventiva, en acciones coordinadas de vigilancia, logró dos aseguramientos. A las 4 horas de este sábado 16 de junio, agentes circulaban por un camino de terracería que conduce a la presa Los Cascabeles, a la altura de Elegido San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán. Durante el recorrido, encontraron una unidad motriz en estado de abandono, por tal motivo, iniciaron con la inspección correspondiente. Se trata de una motocicleta marca itálica de color negro, modelo 2013 que resultó tener reporte de robo, por lo que fue asegurada. Posteriormente, a las 5 y 45 horas, se reportó que las cámaras de C4 instaladas por la carretera México-15, estaban siendo arrancadas por un sujeto, de inmediato elementos militares y estatales se movilizaron para verificar el hecho. Al llegar a la altura del puente en construcción de la avenida Benjamín Gil, sobre la carretera México-15, agentes encontraron un costal de color blanco y una bolsa de color negro, abandonados, mismos que inspeccionaron rápidamente. En el interior se encontraron 6 cámaras de videovigilancia de color blanco, forma rectangular, con la leyenda, beacon, así como 1 cámara de videovigilancia de color blanco, forma circular y giratoria. Tanto la motocicleta como las cámaras fueron puestas a disposición de la autoridad competente, en ninguno de los dos hechos hubo detenidos, en esta nota, Culiacán dos aseguramientos los cascabeles.